Bro, quiero empezar a driftear con mi 350Z, pero necesito que me aconsejes que rines comprar tamaño y llantas para gastar menos y quemar más llantas. Deja los originales, Raúl, y saludos hasta aquí hasta saltillo. Deja los originales, compadre, no le muevas, güey. Gasta en llantas y gasta en vueltas al autódromo para driftear. Una vez tú te vayas empezando haciendo bueno, güey, tu carro te va a pedir modificaciones, güey. Ya de repente vas a decir, güey, ya me aviento la pinche pista como lumbre, güey, no se me ve el carro ni una vez, güey. Necesito un kit de ángulo para que se exagere más los ángulos y se vea más perrón. Pues órale, güey, le atacas un kit de ángulo y con el kit de ángulo le atacas unos rines, llantas y le atacas un white body, güey. Y vas creciendo con el carro y al final, oye, pues ya no me quedó el pinche BQ35, entonces pues órale, le pongo un LS. Pues dale, güey, a lo que voy es que no pienses en gastar en fierros, piensa en gastar en agarrar experiencia, güey. Y para agarrar experiencia necesitas irte a driftear, güey. Entonces yo diría agarra tus chingaderas, vete a driftear las más veces que puedas. Te vas a gastar las llantas, vas a tronar tu carro, tienes que irte al autódromo o a donde vayas a practicar, güey. Es un pedo grande, pero vas a agarrar experiencia, que es mucho más importante llegar que te gastaste, no sé, lo que te ibas a gastar en seis vueltas de ir a driftear o en diez vueltas de ir a driftear. Te lo gastaste en un set de rines y vas a llegar a driftear con tus pinches rines bien vergas y no vas a saber, pero ni qué estás haciendo. Mejor ve a driftear. Es mi consejo grande. Hola Memo, mejor conocido como el de la barba de Saber o la calva del Saber, no sé qué es eso. Todos bien por acá, Ale. ¿Será verdad que 4x4 son más gastalones? Sí son más gastalones, güey, porque un 4x4 pesa más que un carro igual que no tiene el sistema de 4x4 y aparte tiene que mover partes que el otro no tiene que mover. Entonces todo eso se va a consumo de combustible, pero tampoco no es así tanto, así como que digas, no mames, gasta el doble. No, güey. De cuatro cilindros que gaste como 6 por ser 4x4, no. Gasta más que uno que no es, pero nada más, güey. Ponte gorra y lentes y listo. Estábamos tomando fotos para las caras de burbuja, güey. Porque la otra vez me dijeron de que, ¿por qué chingados te pones cara de burbuja, güey? Salen tus cabezotas grandotas en los pitches de los videos. Y todo eso es culpa de MrBeast, güey. Y luego MrBeast, las empezamos a aplicar, güey, de hacerte cabezón. Y jalan más las portadas. Entonces, pues ahora todas las pitches portadas son memo cabezón. Pero nomás teníamos como dos o tres cabezotas. Este, y no te, no seas cantojado, güey. No seas cocheambroso. Entonces, ahorita hicimos fotoshoot, ahí pusimos pantalla verde y empezamos a ver fotos de cabezotas, güey. Memo, buenas noches desde Chile. Soy súper fan de tus videos. Si tú pudieras diseñar la Huni Truck de Ken. Versión sin tantos esteroides. ¿Qué componentes usarías? Motor, suspensión diferente. Mira, o sea, lo único que yo le quitaría a la HuniCorn, por pobreza, no porque la HuniCorn tenga algo de malo, sería la tracción en las cuatro ruedas sale muy cara, güey. Entonces, si le pones un Crown Big adelante, le pones atrás un eje rígido con una suspensión decente, puede ser incluso de muelles, le haces el Wide Body como la Huni Truck, le haces enfrente también Wide Body y Huni Truck, le pones el mismo estilo de rimes, le pones el motor, pues tiene que ser mi bebito Fiu Fiu. Tiene que ser un LS, porque otra vez, queremos algo que se parezca a la Huni Truck, pero somos pobres. Entonces, un LS manual y hacerle una jaula y hacerle todo el look de la Huni Truck, puedes hacer algo muy chingón, güey, muy, muy chingón, ¿sí? No te digo que bajar igual, no, la HuniCorn trae un motor sasasasazo de más de mil caballos, trae tracción en las cuatro ruedas, trae la transmisión más cara que existe en el mundo, o sea, trae todos los chochos de la farmacia, pero puedes hacer algo muy padre con ese mismo estilo, pero sin tantos dólares. Cuando vienes a Yellow Belly, güey, Yellow Belly es lo más parecido que existe a Rápido y Furioso 1, güey, y está por ahí por Dallas, Texas, está bien chingón, güey. Ya fui una vez, me la pasé a todísima madre, güey. Sí, pensé que nos íbamos a morir varias veces, pero estaba súper, súper chingón. Se me hace que posiblemente pueda regresar a Yellow Belly pronto, güey, porque vamos a ir al Paid Swap Meet en finales de abril, güey, en el Texas Motor Speedway. Vamos a andar ahí a ver si compramos carros, a ver si conseguimos fierros para los carros que ya tenemos acá, va a estar chido, voy a estar blogueando. Si quieres, date una vuelta al Texas Motor Speedway y ahí nos vemos. Y posiblemente, pues vamos a andar ahí sembrando el terror. Estaría chido darse la vuelta a Yellow Belly, que los que no conozcan Yellow Belly necesitan primero un par de huevos. Y ya que tienes esos bien agarrados, vas, güey, y se pone chingón. Lo que sí es que no veas feo a ningún picheo ato, güey, porque se ve que están bravos. ¿Para que adentro del autódromo tenga que haber guardias armados? Tú dices. Ay, aparte, bien raro, huele como en vez de a llanta quemada, huele a zacate quemado, pero bien raro, no sé por qué, güey. ¿Qué tal, homie? ¿Qué opinas de los lowriders? Son para correr, pero están bien arreglados estéticamente. Tienen mucho trabajo, entiendo toda la artesanía que hay detrás de ellos. Están bonitos, güey. Yo los aprecio mucho. En lo personal, a mí no me gustan como para tener uno, güey. Pero no quiere decir que no estén chingones, güey. O sea, hay mucha gente que les encantan. Y sí, o sea, la chamba que les invierten, esa no se puede negar, güey. Son pinches carros que les meten miles de horas de trabajo, güey. Y eso está cabrón. Memo, Camaro Mustang para drift. Mustang siempre, todo el día, todos los días, por una sola cosa. Se vendieron mucho más Mustangs que Camaros. Entonces vas a conseguir refacciones más fáciles y vas a conseguir accesorios más baratos. Por eso gana Mustang. ¿Cuál está más padre? ¿Cuál es más divertido? ¿Cuál está más bonito? Eso no estamos hablando, güey. Estamos hablando de practicidad, güey. ¿Con cuánta lana puedes driftear más a gusto? Con el Mustang vas a tener algo mejor siempre. Dices sobre la avalanche. ¿Cuál es tu opinión buena y mala? Buena, pues se parece mucho a una Silverado mecánicamente. Está entre una Silverado y una Suburbanas de cuenta. Mala, tienen un valor de reventa bajo, güey. Se devaluan mucho. Esas son las dos. ¿Tiene sus temas feos? Sí, sí tiene temas feos con el de los limpiaparabrisas. Que se prenden fuego, pero tranquilo, güey. Oye, Memo, ¿qué opinas del Jaguar X-Type 2002? O sea, es que esos años de Jaguar ahorita son bien latosos. Son bien latosos. A menos que sea una versión acá súper, súper especial, güey. Yo no me metía con ellos para nada, güey. Y sobre todo los más chiquitos eran más, más latosos. ¿Qué pedo, mijo? Todo tranquilo, mijo. Saludos hasta Chihuahua. ¿Cuándo hablas sobre el Thunderbird Turbo? El Thunderbird Turbo era el Thunderbird ochentero, güey. Cuando todavía compartían plataforma con el Fox Body. Y era muy parecido al SBO. Están chidos, güey. Están chidos, pero salieron muy poquitos, güey. Este es lo único malo, salieron poquitos. Son buenos los Mazda 3. Son decentes, güey. Son muy decentes, güey. Si puedes encontrar transmisión manual, yo los prefiero porque son un poquito más baratos de mantener. Y los nuevos, o sea, los modernos, son muy buenos, güey. O sea, eso sí, automáticos, manuales, están buenos, güey. Memo, me venden un motor de ambulancia. ¿Me sirve? Nada, es broma, saludos. Hasta Little Jump. Little Jump saltillito. Este, sí, güey. Siempre sirve un motor de ambulancia mientras es un LS. No, 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 no.